Desde la salita de este hogar con mi ponchecito, desde el frito, mi ponchecito en mano. Señor, ¿está bueno el ponchecito? No, de aquí ahorita ando yo hablando, ya tú sabes. Ah, pues está bendecido. Claro que está bendecido. Ay, qué rico. Pero está buenísimo, gracias por este ponchecito y nosotros seguimos aquí. Sé José que te lo trajo con cariño. Mira José, nada más te trajo ponche a ti. Sí, para que tú veas, estoy frío con la compañía. Más o menos. Pero bueno, aquí continuamos con buena información y esta vez nos vamos al mundo del entretenimiento y atención porque ya se han registrado 176 casos de COVID asociados a que se dio ese contagio en el concierto de Bad Bunny en San Juan, Puerto Rico. El Departamento de Salud de Puerto Rico confirmó que hay por lo menos 176 casos positivos de COVID-19 que se sospecha están asociados a los conciertos del cantante Bad Bunny de los pasados viernes y sábado en la ciudad de San Juan. La principal oficial de epidemiología de la isla, Melisa Marzán Rodríguez, dijo que están investigando si las personas ya estaban contagiadas cuando asistieron a los conciertos o si se contagiaron durante el espectáculo. Y ahí se está llevando a cabo esa investigación. O sea, de un gustazo a un trancazo. Exactamente. Pero bueno, aquellos contagiados me imagino que ahora mismo están pues disfrutando de los videos de su concierto desde casa. Acostados. Acostaditos ahí cantando a Bad Bunny. Sí. Porque imagínense usted ya se dieron su gusto, pues ahora tienen que... A Bad Bunny que vaya a la casa de cada uno de ellos. No, tranquila, él está muy tranquilo, él ya disfrutó, se gozó y se ganó su dinerito. Pero bueno, ahí sí la importancia de uno poder cuidarse, atención, en los próximos conciertos, que hay muchísimos conciertos en República Dominicana, en lo que viene de diciembre y el próximo año. Ay, Dios. He visto una cantidad de conciertos increíbles. Ay, yo que quiero ir a ver Aguazo el sábado. Pero pídeselo a Papá Santa, porque nosotros aquí tenemos un Santa Claus que está regalando boletas. Es verdad. Claro. Ay, yo le pedí a Papá Santa ese también. Salud, ok. Aquí hay muchos con esperanza. Yo espero que Papá Santa me haga caso. Sí, 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 ten fe, ten fe. Él es callado, pero resuelve. Resuelve. Callado, pero resuelve. Bueno, y en esta ocasión cambiamos de tema y continuamos ampliando las diferentes informaciones que siguen surgiendo sobre el accidente que pasó la tarde de ayer en el Aeroporto Internacional de las Américas. Y en esta ocasión uno que también se pronunció fue el famoso DJ Adoni, quien horas antes de que este avión se estrellara viajó en el mismo avión desde la ciudad de Nueva York hasta República Dominicana. El mezclador de música DJ Adoni colgó un video en su cuenta de Instagram donde aclaró que gracias a Dios tanto él como su equipo de trabajo se encuentran bien, pese a tomar la misma aeronave horas antes del accidente. El joven Adonis dijo que se mantiene en oración por todas las personas que fallecieron en el trágico accidente aéreo. Indicó que ahora mismo lo importante es orar por esas familias para que Dios le dé fuerza por el gran momento que están pasando. Bueno, ahí lo mencionábamos fuera de cámara creo en una conversación que cuando no te toca, no te toca, él me compartió también en Instagram horas antes la foto subiendo precisamente la misma aeronave. Así que qué bueno que pudo llegar con bien y nos unimos a él en oración también para estas familias que han perdido, bueno, una familia completa. ¿Continuamos? Es lamentable, es lamentable, de verdad que sí, como tú dices, cuando te toca, te toca. Eso no hay quien te lo quite, pero vamos a esperar la caja negra, vamos a esperar la investigación y vamos a esperar el debido proceso realmente que le cae arriba a la compañía Edith Onza y vamos a ver si porque los accidentes pasan. Si pasó porque tuvo que pasar, pasó, amén, pero hay que ver realmente todas las informaciones. Entonces, pero cambiando de tema totalmente, uno de los temas que bueno, seguimos con las pensiones, señores. Bueno, te ha tocado a ti ese tema. A mí me ha tocado el tema de las pensiones. Eso porque te toca una pensión pronto, Brenda. No, todavía, pero yo espero que cuando me llegue, me llegue. Claro que sí, claro que sí, yo soy de acuerdo con las pensiones siempre y cuando sean las personas correctas. Como siempre digo, creo que Fefita lo merece, claro que sí, mucha gente decía, ay, que por qué Fefita, Fefita lo merece, como lo merece Cuco Valoy, que es del que voy a hablar precisamente hoy, que el presidente Luis Abinader pues le sube la pensión a 68 mil pesos a Cuco Valoy. Así que vamos a esperar que definitivamente sea acogida. Yo creo que los dominicanos tenemos que dejar de ser a veces tan un poquito tan criticones, porque si se lo da, es malo, y si no se lo da, es malo. Cuco Valoy se merece, yo creo que poquito es, se merece un poquito más, porque hay pensiones. Ahora, vuelvo y repito lo que dije ayer, así como trabajamos la de Fefita, la de Viquiana, la de Cuco Valoy, tenemos que también revisar para el año próximo con el presupuesto del otro año que viene ya, porque tú sabes que los presupuestos se trabajan con anticipación, trabajar las pensiones de mucha gente y que coja la primer, el primer renglón que coja sea cultura, de mucha gente que tienen pensiones de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, de 7 mil, de 10 mil pesos, que deben de ser subidas. Ahí estoy también muy de acuerdo. Bueno, importantes informaciones del mundo artístico para que usted las tenga todas y pueda sacar su propia conclusión y opinión. Y en esta ocasión, chicos, vamos entonces al plano de noticias. ¿Qué le parece? Nos vamos.